Este es el terminal de pasajeros Humberto Hernández de San Fernando, la capital del estado Apure, el cual, antes de la cuarentena por coronavirus, tenía el mayor tráfico de pasajeros de la región llanera y siete meses después, tras la suspensión de sus rutas extraurbanas y nacionales, está desolado y sus 70 comercios paralizados. Tenemos ya un poco más de siete meses en esta situación, ya que el terminal fue lo primero que cerró en el país. Bueno, somos familias que de acá, pues con nuestros negocios, le llevamos el sustento a nuestra familia. Tenemos siete meses ya sin prácticamente trabajar. Estamos en cero, los negocios no tenemos nada de 20 y tenemos siete meses sin producir ni medio, estamos en la quiebra ya prácticamente. Con esta situación de que cayó la pandemia, de que los terminales cerraron, nos cayó como un batazo en la cabeza, pues, que son unas ventas de caída que insorprendentes, pues. Carlos Guerra, Luis Gámez y Carlos Espinosa son tres de los pocos comerciantes que todavía, más por costumbre que por dinero, abren las puertas de sus negocios en el minicentro comercial del terminal. No percibimos, pero se está casi en cero. Venimos por cuestiones, pues, de darle calor a nuestro negocio y con la esperanza de que hayan ventas, pero la situación es precaria, de verdad que sí. ¿Cuántos negocios más o menos están en esta situación, señor? Oye, mamá, casi el 90% de los que están aquí, porque todos estamos cerrados. ¿Estamos hablando de cuántos negocios? Oye, aquí en el terminal Augusto, hay más de 70 negocios, restaurantes, quincallería, confitería, juguería, panadería. Ellos no están en desacuerdo con la cuarentena para prevenir el coronavirus. Sin embargo, su comprensión del riesgo de pandemia no les impide la debacle económica de sus negocios y les asegura un plato de comida en la mesa de sus hogares. Ya lo poco que tiene el terminal aperturado, lo que nos abastece es para medio llevar alimento, medio llevar alimento para nuestras casas, pues. Carlos Guerra, Luis Gámez y Carlos Espinoza, así como el resto de los 70 adjudicatarios del terminal que eventualmente abren sus puertas en espera de un milagro, continúan expensas de las pocas rutas que apenas habilitan para poblaciones cercanas a San Fernando de Apure y cuyos pasajeros tienen bajo consumo en los negocios de este centro comercial, ya que son de la zona y no necesitan pertrecharse para viajar. Necesitamos que hoy amplien la ruta más, que abran para Calabozo, Maracay. No han dado más flexibilidad a que salgan los otros buses hacia los otros estados, porque aquí en este terminal lo que le da válido, lo que activa más el terminal como tal, son las bucetas las que van hacia el centro, como Calabozo, Maracay, Valencia, Caracas, ya esos otros estados transurbanos son los que han dado vía a este terminal. Pero como nada más dieron flexibilidad a lo que es para Chagua, Arichuna, eso es como dice mi compañero que lo que da es un 5% de actividad nada más en el terminal. Habilitaron algunas rutas mínimas como lo es a Chagua y Arichuna, pero eso no da abasto porque la economía aquí en el terminal se mueve de acuerdo a la cantidad de personas que viene al terminal, entonces eso nos ha afectado enormemente. Un repentino anuncio gubernamental de reactivación de todos los sectores económicos los llenó de expectativas. Sin embargo, aún continúan viendo vacíos los pasillos y andenes de este punto de llegada y de partida de todas las rutas de viaje. De sinceridad no nos han dicho nada. Nada, nada. Sí escuché de que habilitaron otro tipo de ámbito económico. Dijo el presidente que si no más me equivoco los hoteles, playas y otras cosas ahí no recuerdo bien. Pero para que este operativo normal, normal, es lógico. La lógica es aperturar el terminal. Y necesitamos por lo menos que alguien se aboque de la institución del terminal para ver cómo le hacen llegar los medios del gobierno. Bueno, por lo menos para que nos ayuden con algo de cómo refinanciarnos, pues. Porque tenemos siete meses sin producir mercancía perdida y todo lo que medio teníamos nos lo comimos. Según balanza de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios del Estado Apure, la crisis que ya arrastraba el sector por la situación país fue agravada por la cuarentena y recrudecida por el desabastecimiento de combustible. Lo cual ha afectado aún más el ya golpeado comercio regional, ha condicionado el cambio de negocios no prioritarios a negocios esenciales para sobrevivir, ha llevado a la quiebra a por lo menos 20 restaurantes grandes dedicados a la comida criolla asiática nacional e internacional y quebrado a un sinnúmero de pequeños restaurantes familiares y paralizó por completo la actividad hotelera, a lo cual se ha sumado recientemente el cierre progresivo de negocios por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos ZUNDED. Hemos visto como el día de hoy la ciudadana directora del ZUNDED del Estado Apure increpó a algunos comerciantes a cerrar, porque si no le iba a ser retirada su patente de industria y comercio, no puede ser. El Estado Apure históricamente ha sido un Estado pobre cuya población ha dependido ancestralmente del empleo público hasta no hace mucho. Con la llegada de la crisis y la precariedad de los salarios, han tenido que emigrar hacia los pequeños negocios y hacia el comercio informal. Oportunidad que parece también cerrarle las puertas con la llegada de la pandemia por coronavirus. El mercado que se encuentra dentro del terminal Humberto Hernández es una muestra palpable de esta realidad que parece no importarle a nadie para su solución. Desde San Fernando, capital del Estado Apure, en la Cámara de Castro, Rodríguez Zulay García, BPITV. Desde San Fernando, capital del Estado Apure, en la Cámara de Castro,